Algunos acá en el piso, y tenemos a Fabiola Aubone, Secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. También tenemos acá en el piso a Dardo Gómez, que pertenece al Ejército, y Daniel Pacheco, pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo ha sido todo esto, Fabiola? Ha sido, me imagino, una experiencia increíble. Realmente inolvidable para todos ustedes, ¿no? Definitivamente para mí, que tuve el privilegio de acompañar a un grupo de excombatientes sanjuaninos y dos familiares, ha sido inolvidable, esa es la palabra. Y súper productiva, porque en todos lados donde he tenido oportunidad de remarcarlo, lo he dicho. No solo por lo que conocí de nuestra historia, conocí el valor que tiene lo que ellos hicieron y lo que dieron por nuestra patria, lo conocí en primera persona, que son los testigos y los protagonistas de esto, y encima un grupo humano excelente que se conformó en este cuarto viaje, que verdaderamente hemos podido compartir un montón de cosas fuera de lo que estaba previsto. Así que, aparte de quedarnos un día más, y la verdad que no pesarle a ninguno. Bueno, me imagino si ha sido especial para ustedes. Lo que debe haber sido para ustedes es que estuvieron allí, fueron protagonistas de esa guerra, precisamente, ¿no? que estuvieron combatiendo, defendiendo nuestra patria. No, por supuesto, para mí fue volver 37 años atrás, ¿no es cierto? Y como para todos, creo que así en su totalidad, los que fuimos para allá, los 13 que fuimos, fue volver 37 años para atrás. Y muy agradecidos, muy agradecidos al gobierno. ¿Qué encontraron allá cuando fueron? ¿Se encontraron con lo que pensaban que iba a haber? ¿Hubo algo que cambió? ¿Cosas nuevas, sorpresas? Mirá, en el caso especial mío, yo no conocía a Malvina. Yo lo sobrevuelo que hice con fuerza aérea, con dos aviones Morán-Zunier, que hacíamos reconocimiento, hacíamos tácticas sobre mar y buscando objetivos. Entonces, realmente, para mí, en el caso particular, te imaginás que era una expectativa total, solo comentarios, revistas, documentales, y de lo que hemos charlado con mis compañeros en lo largo de estos años de lo que fue la guerra. Claro, sí, me imagino, ¿no? ¿En el caso suyo? ¿Usted estuvo en tierra, digamos? Sí, yo combatí en Monte London. ¿Fueron ahí? Sí, sí, sí. Fue la línea, era una línea, se llamaba la línea no se debe, donde nosotros hicimos replegar al ejército, o al regimiento 3 británico, de paracaidistas, y fue un combate encarnizado. Y estuvimos ahí en nuestras posiciones, vimos nuestras posiciones, sentimos lo que habíamos sentido hace 37 años atrás. En ese momento, ¿era soldado que ya tenía? No, yo era suboficial. Suboficial. Se desata el tiroteo. Nosotros, con una ametralladora 12-7, que era una ametralladora de alto poder de fuego, que nos había ordenado que esa ametralladora fuera al regimiento 7, ya pertenece al regimiento 8, pero iba también agregado al regimiento 7. Esa ametralladora pertenecía al batallón de infantería de marina 5, y nos hicieron retroceder como 50, 60 metros. Y llegada ya la madrugada, eso fue a las 4 de la mañana, llegada la madrugada, porque allá amanecía a las 9 de la mañana, y llegada la madrugada, ya teníamos luz y podíamos verlos a ellos. Lo hicimos retroceder nuevamente a un hondonado, donde ya en el transcurso de la mañana, ya los batíamos con el fuego de mortero, que es un arma de tiro curvo. Está bien. ¿Cómo fue lo previo a todo esto? ¿Estaban preparados? ¿Llegaron bien puestos, digamos, para combatir? Usted, que era su oficial, ¿sabía de que esto se podía dar? ¿O los tomó por sorpresa el hecho de que viajaban a Malvinas? No, no, yo estaba en la escuela, de la escuela de suboficiales, entonces, vamos a la escuela de infantería en Campo de Mayo, y de Campo de Mayo volamos a Comodoro Rivadavia. De Comodoro Rivadavia el regimiento ya había pasado a Malvinas, y tomamos armamento, nos dieron armamento, y cruzamos a la isla, a Puerto Argentino. Y de ahí nos hicimos cargo de cada uno de su grupo de tiradores, ¿no es cierto? En el cual a mí me toca quedarme en Puerto Argentino, porque el regimiento 8 va a Bahía Fox, y a mí me queda quedarme en Puerto Argentino para hacer enlace del regimiento, todo lo que llegaba, cartas, encomiendas, todo eso, lo tenía que enviar por medio de helicópteros o por medio de barcos que fueran para allá. ¿Cuántos días estuvo? Y aproximadamente desde el 10, entre 9 y 10, hasta el 14. 10 de abril hasta el 14 de junio. Ya, hasta el 14 de junio. ¿Y cómo fue todo ese tiempo? ¿Ustedes volvieron, vieron el lugar cuando estuvieron ahora a la vuelta? Sí, sí, volvimos al aeropuerto donde recibíamos las cosas, y también volvimos a las posiciones que teníamos. Bueno, en ese momento, como le contaba, que nosotros estábamos ya, al cumplirse ya después del 5 de mayo, no había, no podía entrar nada, ¿no es cierto?, para entregarle al regimiento. Nos ordenan que nos fuéramos a Monte London, nos ordenan, y nosotros nos tomamos la orden y nos vamos a Monte London a cubrir una parte del valle que hacía entre London y Tarleton, donde era un corredor aéreo ahí. Había un corredor aéreo que los ingleses habían hecho para bombardear las posiciones. Entonces, bueno, estuvimos haciendo posiciones, preparando las posiciones de combate, y todo el tiempo o parturillábamos o hacíamos posiciones en las posiciones nuestras. ¿Y cómo fue ese momento de volver a estar ahí? ¿Qué sensaciones, qué sentimientos, qué experimentaron ahí después de tantos años? Y te podés imaginar que los sentimientos son sentimientos encontrados ya. ¿Cómo te puedo explicar? Te vuelve a la memoria todo lo que pasaste, todo lo que hiciste. Ver de nuevo la película. Exactamente, es ver de nuevo la película. Es ver de nuevo la película y sentarte en una piedra y decir, bueno, yo regresé, hay mucha gente que no regresó, hubo muchos caídos, compañeros suyos. Sí, nosotros fuimos 79 y entre esos 79 se quedaron 13 hombres allá. ¿13 de 70? ¿Tenía otros sanjuaninos de compañeros ahí o no? No, no tenía otros sanjuaninos de compañeros. En el caso suyo, bueno, le tocó la Fuerza Aera tenía una muy destacada actuación también, ¿no? Claro, la actuación que tuvo la Fuerza Aera realmente fueron con aviones de combate que salían, que estaban directamente en Río Gallego, una parte, otra parte estaba en San Julián. Entonces de ahí hacían el teatro de operaciones. En San Julián atacaban, hacían combustibles con los Hércules y volvían a su oposición. Toda la gente que trabajó realmente fue en la costa, digamos, siempre trabajando con los aviones y largando los aviones. Nosotros, bueno, la función nuestra era de Mar del Plata, también era de los Estados. Hay días que hacíamos Noche Mar del Plata, otro día hacíamos Entreleu, hacíamos combustible Entreleu, hacíamos combustible en Río Grande, pero siempre nosotros teníamos que dar la novedad de los buques o alguien que estuviera fuera de las normas o de las millas que se establecía, fuera de la bahía. Entonces nosotros siempre estuvimos en contacto y escuchamos por radio realmente lo que estaban pasando en las tropas, el ataque acá y realmente ahora vivirlo. Allá realmente a uno se le pone la piel de gallina, realmente lo que han vivido ellos, los soldados nuestros, el frío. Ahí estamos viendo las imágenes, la visita del grupo a las islas, ¿no? Acá la estoy viendo. Realmente eso es muy impactante, es una cosa que lo cuento, otra cosa que yo lo he vivido y verle la cara a ellos, que han estado ahí en ese pozo de zorro, que han vivido, han convivido. Realmente, uno decir, yo al final con los aviones estuve en la gloria. Realmente los que son veteranos son los que tuvieron cuerpo a cuerpo, realmente. Nosotros por la ley, por las cosas, nos consideran veteranos de guerra, somos del TOA y del TOAS, porque nos consideran los paralelos y las millas que hemos volado y las misiones que quedaron establecidas. Por eso somos veteranos de guerra. Y la Fuerza Aérea, bueno, cada uno en su puesto. Algunos fueron, atacaron, otros estuvieron en tierra y otros estuvimos volando y dando las posiciones de las fuerzas enemigas. ¿Y qué edad tenía en ese momento? Yo tenía 23 años, próximo a cumplir 24. ¿Y qué grado? Y en ese momento era CAO I. Yo lo que pasa es que era CAO I y volaba como inspector de vuelo, o sea, que yo hacía vuelo de pilotaje. Me instruyeron como piloto también para hacer vuelo de prueba porque volábamos un piloto y un suboficial que era inspector de vuelo. Con 33 aviones que teníamos en la cuarta brigada volábamos dos inspectores, los cuales perdió uno la vida, pero en un accidente en Mendoza y quedé yo y después vino otro más y así sucesivamente. Entonces realmente yo manejaba todo lo que es la parte de armamento del avión y el piloto se iba encargado del tema de tiro y a veces también lo ayudaba a navegar y a volar. Después me hice el curso de piloto civil acá en el aeroclub de San Juan y realmente le estoy muy agradecido a la Fuerza Aérea. Realmente también he quedado un poco choqueado con todo esto. A mí me afectó un montón haber ido a Malvinas porque realmente conocer algo así y yo cierro los ojos y hay gente que a lo mejor se va a quedar con las ganas de conocer Malvinas. Realmente, lo que hemos vivido, los tratos que hemos tenido, las vivencias que ellos han tenido, eso es lo que más a uno lo mueve, la que han pasado los chicos realmente, sean sus oficiales, oficiales, soldados, personal civil. Entonces hay que valorar eso. Y también le agradezco mucho al gobierno de la provincia de San Juan que este es el cuarto viaje que hace. Y realmente lo hacen con todo amor y le dan difusión y realmente al veterano no lo dejan de lado. Y eso estamos muy agradecidos a los veteranos que San Juan, el gobierno que está ahora de turno, no nos dejó de lado. Y los que estuvieron anteriormente tampoco nos dejaron de lado. Pero siempre nos apoyan, siempre nos dirigen y realmente nos mandan la mejor onda. Pero te puedo asegurar que los 13 veteranos que hemos venido, todos venimos con un qué sé yo, viste, de allá. Y ese reconocimiento es también a nivel nacional, ¿lo sienten así ustedes? Sí, a nivel nacional. Nosotros estamos a nivel nacional y a nivel provincial estamos reconocidos como veterano. ¿Pudo, eligió ir en este momento? ¿Tuvo la oportunidad de hacerlo en otros viajes o no? Digo, si tuvo la posibilidad de ir en otros viajes, digo, por ahí lo pensó. No, yo lo pensé de la siguiente manera. En el primer viaje, bueno, no estaba muy unido a los veteranos porque estaban muy separadas las agrupaciones por cuestiones de ellos. No me quería meter en ese terreno. Aparte, Fuerza Aérea acá, somos muy pocos de Fuerza Aérea. Creo que si seremos 4 o 3, es mucho. ¿Qué pasó? Que en el segundo año tenía la posibilidad de ir. Yo me voy, me inscribo en la agrupación 2 de abril, y me dice que tenía posibilidad de ir, que tenía que ir a un sorteo. Pero dije, no, le voy a dar la posibilidad al que estuvo en Malvinas. Porque esa gente, hoy está, no sabés si mañana está. Entonces le fui dando las posibilidades, en el segundo, en el tercero, y en este cuarto me dijeron, bueno, ya saliste sorteado, ya poca gente está quedando, y hay otros, viste, y veo también en otros que dicen, no, yo no quiero ir. O todavía no estoy en conclusión de ir, o no es el momento, y no estoy preparado. Entonces vos te ponés a decir, ah, pucha, ¿cómo es esto? Entonces ahí salió, dije, bueno, voy. Entonces yo veo con toda una expectativa, te imaginas, yo, de los libros, de lo que hablamos con mis compañeros, gente que ha estado en Malvinas, que han peleado, y realmente tengo compañeros que realmente han estado, porque esto fue como un partido, todos participamos de un partido, pero algunos fuimos reconocidos porque, por las leyes, como veterano de Guerrero, y cobra una pensión. Hay otros que veteranos, que deberían cobrar, pero bueno, esto fue una ley, lo tomaron así, y realmente eso es lo que se está discutiendo ahora, realmente con los veteranos que quedaron en tierra, pero también colaboraron, porque también tuvieron en el banquillo, ¿me entiendes? Entonces, esto creo que hay que analizarlo muy bien, hay que verlo muy bien, y realmente los veteranos, yo, si ves estadísticamente, hay un veterano por día que falleció, vos ves las estadísticas, y es uno por día, estadísticamente, o si que pasa, entran en una depresión, realmente con el grupo este que yo fui, hemos tratado de buscar la mejor forma, y gracias a acá Fabiola, que siempre nos empujó, ella siempre adelante, yo creo que era el oficial nuestro que iba adelante con la tropa, y el entusiasmo que ella tenía con todo esto, y lo he vivido, y realmente hay cosas angustiantes que uno ve, ¿no? no es tan fácil, y vos ahora te juntás con la gente, che, ¿qué viste en Malvinas? ¿cómo fue el trato? ¿qué es esto y lo otro? Y realmente vos lo comentás y te encarnizás y te ponés a hablar y vos decís, ay, me pasé una hora hablando de esto, y realmente uno lo lleva muy adentro. Y en el caso suyo, Dardo, ¿eligió este momento también o se dio la posibilidad de ir? No, se dio la posibilidad, yo no pertenezco a ninguna agrupación, me ayudó mucho el 2 de abril, y se me dio la oportunidad de ir y quería ir, quería ir, realmente quería ir para cerrar un círculo, ¿no es cierto? Claro. De 37 años y gracias a Dios se nos dio, se me dio, se nos dio a la familia y bueno. ¿Qué se siente ahora? Digamos, me imagino que se debe sentir como más realizado, como más. Una calma total, una paz total, una paz total. Tráigame dormir ahora. Muy, 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 muy tranquilo ahora, muy tranquilo. Eso bien, hace bien. Sí, sí, yo le digo que al veterano que no quiere ir, que, porque tiene su historia, ¿no es cierto? Este, que vaya, que hace bien. Eso le va a hacer algo. Que hace bien por el lado. Sí, seguro. Fabiola, desde el 2016 que se hace todo esto, ellos lo decían, todavía queda mucha gente por viajar. Queda gente en San Juan, sí, y es una decisión del gobernador, lo conversábamos en algún momento de que todos puedan volver, esto fue una decisión política en su momento, en cuanto asumió, y bueno, desde el 2016 se comprometió y se está llevando adelante con mucho éxito, la verdad que todos los grupos han ido, han vuelto con los contratiempos propios del clima que tienen nuestras Islas Malvinas, pero el resto cada vez mejor, mejorando en muchos términos que tiene que ver con el desconocimiento del espacio, del lugar y la verdad que bueno, mejorando la experiencia, sin duda. Sí, sin duda, lo están diciendo ellos y lo están diciendo, bueno, además al que todavía no se anima, al que siente que no está preparado porque piensa de que va a ser muy fuerte, muy choqueante, anímense porque les va a ser bien. Y aparte otra cosa que yo veía entre ellos, entre los 13, había de todos, o sea, habían tres de ejército que pudimos ir a la posición de dos porque uno estuvo en London, Edardo, otro estuvo en Dos Hermanas y otro estuvo en Bahía Fox que es en la otra isla, ese no nos daba el tiempo para llegar, pero pudimos ir a sus posiciones, a sus lugares que nos explicaran dentro de lo que encontramos en cada monte para qué usaban cada arma, cómo la usaban, cómo apuntaban. En algún momento nos contaba él la historia ya de los últimos minutos que tuvieron que ver con su lucha personal en la batalla y la verdad que era fantástico ver el honor con el que cumplieron su deber y el no arrepentimiento de que esto que hicieron por la patria es tan convencidos que hicieron lo mejor y que dieron lo mejor. Y mucho respeto por ellos y por ahí ellos teníamos fuerza aérea, teníamos otros que hacen toda la parte marítima, alguien que estuvo en el buque hospital y yo les decía a ellos, me decían por ahí me da cosa hablar de mi experiencia porque ante lo fuerte que vivieron los chicos que estuvieron en terreno, pero todos eran eslabones necesarios para que ellos pudieran combatir como combatieron y cada uno le tocaba su posición, o sea, hubiera sido imposible no tener fuerza aérea haciendo inteligencia o los navales con sus buques llegando con las provisiones o el buque hospital que fue Relaciones Públicas del grupo en el Bahía Paraíso y digo, bueno, y todo lo que nos... también teníamos un comando anfibio que fue uno de los que primero hacían los desembarcos para conocer el terreno antes de que los buques llegaran, digo, de todo un poco bien heterogéneo como para entender también la complejidad de lo que se da en el combate. Imagino que además sirve también para relacionarse entre sí, entre ustedes, distintas situaciones totalmente, una camaradería como le llamamos nosotros, total, total, alguien se enfermaba, estábamos con el doctor pero alguien tenía una pastilla antidesinflamatoria y le dábamos y le preguntábamos todos los días cómo estás, una camaradería total. La verdad que yo creo que tiene que ver con la historia, el lugar, de repente éramos un grupo que nos vimos una vez antes de viajar y luego nos subimos un avión y empezamos a emprender este viaje institucional pero personal de cada uno y con una comunión de grupo que verdaderamente nada, en las mañanas había que arrancar cuando llegamos y todos extrañábamos el desayuno, todos juntos. Seguro. No sé si han tenido la posibilidad, si se podía tener contacto con los habitantes de ahí, de la isla. Mira, surgió de este grupo humano la posibilidad o la intención de ellos en un momento en un monte se encuentran con un soldado escocés en los que verdaderamente se reconocen, se saludan de una manera muy emotiva para quienes estábamos desde afuera expectando y se reconocen el valor en la batalla cada uno en su lugar. Entonces de ellos surge también poder rezar por las almas inglesas que quedaron en la isla como pudimos hacerlo plenamente y sin tiempo en Darwin que la verdad que es una cosa todos te lo dicen y la verdad que tienes que estar ahí para entender lo que sucede. De repente llevábamos cuatro horas o tres horas en Darwin y nadie se había dado cuenta y nadie se quería ir y la verdad que tiene todo lo suyo. Entonces bueno esto surgió esta intención de los chicos y hablamos con las autoridades policiales les cayó muy bien este gesto de un grupo argentino que tuviera esta intención nos acompañó un sacerdote argentino que estaba por ahí con su historia personal con su tío que había fallecido también en Monte London y bueno nos acompañó fue muy sencillo por las almas de esos combatientes que quedaron ingleses y la verdad que cayó muy bien y tuvimos un muy buen acompañamiento y una muy buena llegada también ellos los habitantes de la isla Claro digo porque más allá de todo somos humanos tenemos sentimientos y en algún momento nos ponemos en un lugar del otro No, por supuesto nosotros el honor que se los rendimos ese día realmente ellos lo tomaron muy bien fíjate que el trato con ellos en el aeropuerto ya cuando nos veníamos fue distinto y a mí personalmente vinieron me vieron me felicitaron y me dijeron muy lindo lo que hicieron se han comportado como unos caballeros acá en las islas y realmente lo que ustedes hicieron por nuestros veteranos ingleses se lo agradezco gracias porque nosotros con un minuto de silencio que ella pidió los permisos porque yo me acuerdo que se me ocurrió muy la idea porque ninguna delegación lo hizo yo era rendirle aunque sea un minuto de silencio realmente a los soldados británicos con todo lo que significa para ellos eso entonces bueno los permisos ellos venían y Fabiola tuvimos hasta el último nos dieron el permiso justo coincidimos que había un sacerdote que pasó la noche donde el tío había combatido ahí y pasó la noche ahí en una carpa con el frío con el viento te imaginas después él se ofreció para dar la misa y hacer el minuto de silencio en el lugar del homenaje de los ingleses realmente eso también nos tocó nos llegó y a ellos también les llegó entonces ya el trato fue distinto porque al principio te miran como persona que le vas a ir a quitar algo que es de ellos ellos sienten que es de ellos y vos sentís que es tuyo y bueno aparte es un pueblo muy chico tiene dos mil habitantes un poco más de dos mil habitantes y entre ellos se conoce y se aventó entonces llegamos algunos de nosotros y somos absolutamente extraños para la población ¿cómo se analiza todo esto a 37 años de que pasó? porque algunos opinan que fue una guerra inútil que no debió ser que no debió hacerse ustedes que estuvieron ahí que pelearon que defendieron la patria ¿cómo lo analizan? bueno si bien nosotros que participamos a la fuerza no tenemos que preguntar el por qué nosotros recibimos órdenes y las ejecutamos y no sé si decir la patria que se mandaron en el 82 se analiza yo en mi caso particular recibiendo órdenes y tratando de culpir el 100% de las órdenes se analiza cuidando a tus soldados que se cambien las medias ¿no es cierto? como la mamá pollo de esa forma lo analizo yo y bueno y también se analiza la forma de que la cual tenías el soldado que tenía pie de trinchera que se le congelaban los pies y lo tenías que sacar para que hiciera por lo menos 30 minutos de guard y en su caso Donil bueno lo que pasa que bueno en mi caso yo conocí la historia así que uno siempre averigua y quiere saber más de lo que está escrito ¿no? y realmente me dijeron que si no íbamos a combate lo mismo íbamos a tener un conflicto en el mes de junio muy cercano al 2 de abril claro allá se estaban venciendo unos plazos entonces se iba a poner entonces por eso Galtieri en ese momento tomó la decisión de que nos vamos y nunca pensó Galtieri que los ingleses iban a venir con esa flota y si vamos al caso nosotros lo hemos visto ahora ahí donde ellos lucharon en London te das cuenta que todas las cruces donde estuvimos ahí realmente donde le hacen los homenajes no son ingleses son más escoceses que ingleses y si vamos a la historia y vamos viendo lo que lo que declaró Inglaterra no es realmente las bajas que tuvieron es más las bajas y esa gente fue contratada y pagada porque el cupo de gente de ellos dentro de la fuerza no le daba y tuvieron que traer gente de afuera pagada te digo más tuvimos la oportunidad que uno de los compañeros nuestros fue hasta la cruz donde estaba y se encontró con una escocía ahí que le estaba rindiendo honor a un sargento que era su amigo entonces rindió honor y no se quiso sacar foto con él ni con nosotros porque decía que iba a tener problemas con Inglaterra y trató de huir y escapó y se escabulló ¿me entendés? pero sí nos saludó con su honor con sus cosas perfecto realmente en eso lo admiro y bueno otro mensaje que te deja entonces viste venimos con muchos mensajes Fabiola que bueno ella está en la parte de gobierno y lo que ha vivido realmente para ella fue muy fuerte también y para los periodistas que fueron con nosotros y realmente se hicieron amigos y realmente nos fueron entendiendo lo que cada uno iba sintiendo porque nosotros ahí creo que son cosas que vos tenés guardadas en el alma y después las vas sacando yo lo he visto en él lo he visto en otro que han estado ahí ¿me entendés? verlos cuando miraban ese pozo vos le ves los ojos uno la vivió de otra manera pero ellos y los soldados que estuvieron y vos cerrás los ojos y como que ves una película y ya me dices si no puede ser ahora que se acerca el 2 de abril con más razón viste es como volver otra vez al año 82 y también como te digo hay cosas que yo conté que ni mi señora sabe me imagino me imagino que claro son momentos en que uno se abre claro y que antes no lo pudo hacer no estando ahí lo hice claro si me imagino que va a ser muy fuerte Fabiola ¿cómo se ve se analiza por ejemplo hoy la situación actual con esto del vuelo de Brasil Córdoba las Islas Malvinas esto en el plano diplomático ¿no? absolutamente mira todo tiene que caminar desde desde los acuerdos entre cancillerías definitivamente y nosotros en el caso particular tuvimos la oportunidad aparte de los excombatientes nos acompañaban dos familiares Iris Montaño y Moreno que es de un caído en el Belgrano a ver y ellas están trabajando en un monumento que se va a inaugurar ahora en la legislatura de la provincia y también preguntamos cómo podíamos hacer para traer algo que pudiera ser traído de Malvinas para ponerlo en este monumento nos explicaron si no era por cancillería era un conflicto entonces bueno no se trajo nada por supuesto y se armará con lo que hay pero digo vía cancillería es posible de otra manera no con respecto a los vuelos me parece que es positivo creo que es un destino que los argentinos deben descubrir quien no lo conoce debe animarse a pisar esa tierra no todos tendrán el privilegio que tuve yo de ir con estos pollitos pero pero sí de transmitirlo y la verdad que íbamos volviendo y volvería todos los que éramos extra a ellos yo sí me encantaría llevar a mis hijos y poder transmitir esto que ellos me han podido transmitir lo consulto porque digo no se estaría aceptando de algún modo algún tipo de soberanía de Inglaterra sobre las islas con todo esto de autorizar vuelos y todo lo demás yo no no apresuraría a ese tipo de suposiciones yo creo que grandes son los pasos que se puedan dar aunque sean pequeñitos pero sólidos de que el pueblo de las islas nos pueda agradecer un gesto que se permita un vuelo más con argentinos o que traslada a argentinos hacia las islas y empezar a descubrir todo esto que hay ahí que también hay una historia de un pueblo nosotros tuvimos oportunidad de ver todo lo del 82 pero también algunos vestigios de la primera guerra mundial y de la segunda guerra mundial entender que ese pueblo también recibió tres grandes guerras entonces bueno creo que desde empezar a descubrir la historia empezar a entenderlo Dios quiera que sea el camino bueno y van a continuar estos viajes Fabiola así es así ha sido el compromiso del gobernador así que mientras él esté claro ya vendrá el próximo año que viene ¿no? sí y generalmente se empieza a preparar con anticipación o sea ellos una vez terminado este que ya concluyó se empieza a trabajar en la licitación en el sorteo e incluso en la preparación de todos ellos porque es muy fuerte para ellos como para nosotros ir a las islas entonces verdaderamente hay todo un trabajo de un profesional que ha acompañado en los cuatro viajes y que es excelente y digno de destacar porque tiene una humanidad y un cariño para con todos también sin conocernos que verdaderamente le da un plus positivo a estos viajes si se da la posibilidad volverían o ya está yo en el caso mío sí volvería sí volvería 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 porque me quedé con ganas de conocer más cosas creo que no no te alcanza la hora hay muchísimo para descubrir nosotros hemos estado solo en Puerto Argentino y las islas son enormes y en todos lados hubo 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 cosas claro bueno ojalá que puedan hacerlo entonces porque además si hace bien hay que repetirlo ¿no? sí yo creo que hay que seguir haciéndolo lo que pasa es que también hay mucho por ejemplo en la fuerza aérea tenemos gente que bueno a lo mejor tengo mis compañeros que yo están en Mendoza y van vienen a San Juan pero bueno tienen que cumplir unos ciertos requisitos de estar 5 años el certificado que tendrá directamente el Congreso de la Nación junto con el Ministerio de Defensa los certificados como que sos veterano realmente hay tantos antecedentes nuestros y eso es aquí a veces uno presenta las cosas pero bueno tiene que cumplir ciertos requisitos que el gobierno de San Juan ahora va a tener que ser un poco más elástico porque hay gente a lo mejor que lleva 3 años acá van a tener que evaluar y ver si va o no va pero siempre y cuando sea veterano de guerra y bueno esperemos que algún día yo pienso cierro los ojos espero que mis hijos puedan y conocer Malvinas ¿me entiendes? ahora realmente te digo que ir en un viaje así familiar o que pueda uno tener la oportunidad de ir realmente tenés un vuelo a la semana estar allá los costos son altos te comento que un atado de cigarrillo allá te sale 800 pesos como alboro lo único barato es el whisky que es lo que hemos tomado para calentar el cuerpo y poder sacar el otro yo de acá adentro de las cosas que uno veía pero bueno vamos a ver qué pasa realmente a nosotros nos atendió muy bien no podemos decir nada al contrario muy agradecido al gobierno de la provincia de San Juan y a todos los dirigentes que han ido con nosotros Fabiola bueno que le decíamos la mamá patito que iba con todos los patitos y le hemos seguido yo lo que les planteaba a ellos qué hacemos después de esto porque este es el gran desafío de la vida de todos qué pueden hacer ustedes a partir de esta experiencia después de 37 años de haber vuelto y cómo se puede trasladar porque no todos podrán ir o sea no todos no me refiero a los veteranos sino a los sanjuaninos argentinos que ellos son los protagonistas de nuestra historia y qué mejor que conocerla por ellos bueno gracias por venir gracias a vos gracias a vos a usted fundamentalmente gracias pero gracias por entender la patria sí realmente es admirable ver una persona así y el lugar que ha pasado lo que ha habido y realmente los que quedaron de ellos es una persona afortunada de la mano de Dios aparte con la emoción que nos contó hasta el último momento cómo no se rindió nunca han sido momentos privilegiados muchísimas gracias 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 a usted tenemos que ir a una pausa pausa en dinámica informativa bueno los excombatientes que estuvieron en Malvinas hace hasta hace muy poquito el domingo volvieron ¿no? el martes el martes a la siesta el martes a la mañana pausa en dinámica informativa ya estamos de vuelta con más información aquí en el canadá 35